Un informe especial Gracias Don Eduardo, gracias Eduardo Mire, como está aquí, mire, ha llovido San Pedro Sura, no hay duda Ha llovido toda la noche, ha llovido mucha lluvia, mire Y aquí, como está esta zona, este sector, mire, aquí está la segunda calle Contigo a confecciones El Barón, mire Aquí, observar usted prácticamente es una laguna Una laguna que se convierte aquí, saliendo, la segunda calle, saliendo ya para el Boulevard del Este Aquí vemos una buena cantidad de trabajadores que van para aquí, para esta maquila que están aquí Confecciones El Barón, y que tienen que ir esquivando, tirándose por toda la orilla Porque ya aquí prácticamente está lleno de agua Se convierte en una laguna, esta zona que, por cierto, como usted lo dice De acuerdo a los ingenieros, al Departamento de Ingeniería Tiene tiempo de estar esto así, y no lo mandan a arreglar Esto le compete a la Municipalidad de San Pedro Sula Para que este dique, yo no sé si le puede llamar dique o cómo se le puede llamar En términos de la ingeniería A esta situación que se presenta Siempre que llueve Mire, los carros, algunos vehículos Los carros que son muy bajitos, don Eduardo Tienen que dar la vuelta, tirarse por otro sector Porque aquí la situación se complica en este sector Vamos a ver si nos podemos trasladar hacia más adelante Bueno, no podemos trasladar hacia la otra zona allá Porque donde vemos que vienen muchos Vienen algunos hondureños que van a trabajar en este momento Aquí, bueno, vamos a ver si nos podemos trasladar al otro lado A ver si nos podemos trasladar al otro lado aquí Para poder observar cómo está aquí Esta cantidad de agua remansada aquí En esta zona Buenos días, amigos, miren Van aquí los muchachos a trabajar en taxi Los vehículos, taxi, carros privados Y todo esto En este momento Donde observamos esta gran cantidad de agua Este remanso de agua, si cabe el término Aquí, don Eduardo, televidente en todo el país La situación que se presenta aquí en este sector Difícil, ¿verdad? ¿Por qué vas a trabajar? Venite Es que todas las maniobras que tienen que hacer todas estas damas aquí A trabajar, ¿verdad? Venga, le ayudo aquí Venga, le ayudo aquí, mire A trabajar, ¿verdad? Sí, a trabajar A confecciones del varón Vaya, pues Vaya, tranquilo Este es un informe Hay compañero En nuestro compañero Ernesto Alonso Rojas Mostrándonos este dique Sigo lloviendo en San Pedro Sula La tormenta ha sido fuerte Ha sido fuerte Porque hay calles ya inundadas Donde no hay mal sistema de drenaje Esto, como dice Ceci En una ciudad donde hay un sistema de drenaje importante Puede llover lo que sea necesario Y no se inunda Pero bueno, ya el problema está visible Y nos imaginamos que las autoridades De drenaje y cultura de limpieza también Sí, también Porque a veces los tapan de tanta basura Sí, nos imaginamos que ya las autoridades municipales Están viendo este hecho Y deberán hacer lo suyo Porque puede hacer también, como dijo Cetia De cuestión de que los tragantes están sucios Están obstaculizados Y no permite que el agua circule con la normalidad Pero qué rico Lloviendo en San Pedro Sula Ernesto y Sule se inmovilizan En la zona norte de el país Pero dónde más, Carolina Bueno, este es un clima que muchos disfrutan Pero que en algunos lugares también causa estrago Para la...